Mauricio Macri presentó finalmente ayer su libro ¿Para qué? El libro se titula así y la bajada incluso refiere al segundo tiempo después del libro que justamente publicó en primera instancia titulado Primer Tiempo y sin embargo, como destacó me parece de manera inmejorable Ernesto Tenenbaum el libro no dice para qué quiere volver a ser presidente el libro es un autoelogio, un panegírico de sí mismo donde despliega consejos, reflexiones, elementos en algunos casos de autoayuda y demás pero ayer Macri dejó algunas pistas de cuál va a ser el tono de la campaña opositora hasta qué punto mostró también está mimetizado con la ultraderecha que teme que le saque votos en un contexto en el cual puede pasar cualquier cosa porque la insatisfacción con lo que pasa es gigantesca y porque el recuerdo del pésimo gobierno que hizo Macri todavía está lo suficientemente fresco como para que incluso los amnésicos de siempre lo vayan a votar de vuelta tan fácil. Quiero compartir con ustedes un fragmentito de lo que dijo Macri ayer un fragmento que van a ver es extenso pero me parece resume mucho, mucho de lo que podemos intentar analizar juntos para tratar de ver qué es lo que se viene en un año electoral como el que se avecina. Sí, esto es porque la gente nos está empujando nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que la línea tiene que ser estatal y hoy eso cae, ya está en menos del 40% y va a llegar al cero y nos vamos a sacar de encima, viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para volar, llenos de aviones, van a llegar a todos lados se va a conectar la Argentina y se va a conectar con el mundo pero vamos a tener la batalla, vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas están equivocados los lamentos, que sus hijos se los digan sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera que no puede haber este nivel de privilegios es como el caso más emblemático de Aerolíneas porque Flybond y JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata no le cobran el que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela es un disparate, me da la cabeza y con esa plata podemos hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años, 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas, tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo, eso serían millones de puestos de trabajo para todos entonces donde está la prioridad, donde mierda están las prioridades entonces a mí no me corren más no nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr ese discurso progre cínico no me lo banco más no me lo banco más bueno fue el momento en el que más lo ovacionaron a Macri ahí en la presentación había mil y pico de personas obviamente todos seguidores suyos y lo primero impresionante es el símbolo que elige el expresidente Aerolíneas Argentinas primero porque Aerolíneas dejó de perder plata Aerolíneas ahora a caballo del boom turístico de la pospandemia está registrando beneficios, dio vuelta su balance es cierto que vende los pasajes al doble que la competencia de las low cost vende los pasajes al doble que JetSmart o que Fly Bondi pero claro, las low cost solamente vuelan a los destinos turísticos rentables entonces si fuera solo por ellas lugares que no son rentables en términos turísticos se quedarían sin conexión y además perderían la posibilidad no solo de que llegue gente y de viajar de acá para allá sino también de exportar parte de su producción que sale por avión o sea, sería un efecto derrame negativo muy severo que se cierra Aerolíneas para algunos lugares del país claro, también podría pasar si se cerrara Aerolíneas lo que pasó con Latam ¿se acuerdan de Latam? Latam apenas empezó la pandemia levantó vuelo, valga la metáfora y se fue, cerró pero además sin Aerolíneas Argentinas no habríamos tenido ni barbijos ni vacunas Aerolíneas hacía esos vuelos ¿se acuerdan las rutas que hacía Aerolíneas para evitar las confiscaciones en los puertos europeos? hacía como una esquivada para que no se queden con los barbijos que traía de China porque cada país estaba peleando como sea para quedarse con esos recursos pero al margen de eso, de lo estratégico de una aerolínea que no se puede evaluar solamente en si gana o pierde plata lo espectacular es que Macri quiso cerrar Aerolíneas para regalarle el negocio a sus amigos igual que hizo con la energía eólica y con las autopistas Fly Bondi, acuérdense, empezó con Richard Gluy-Gosman que era socio de Quintana, de Mario Quintana, el jefe de gabinete que venía de Pharmacity el otro venía de LAN, de Latam, Gustavo Lopetegui y por eso decía que no iba a intervenir en esos asuntos que se yo, terminaba interviniendo igual y empezó también Fly Bondi con Carlos Colunga que era piloto de Mac Air Jet la empresa de taxis aéreos del grupo Macri Quintana incluso estuvo imputado por esto o sea, todo esto pasó hace poco y sin embargo el tipo habla de aerolíneas como si no hubiera habido lo que ellos llamaban un conflicto de intereses pero eso es solo el símbolo que elige me parece más profundo lo otro la discusión sobre los progres porque Macri hace como un golpecito sobre la mesa como impostando así como cuando dijo carajo que después dijo sorry por el carajo y dice, ¿dónde mierda están las prioridades? y se muestra dónde mierda están las prioridades y se muestra, busca mostrarse indignado indignado como Joaquín de la Torre que este fin de semana vi un afiche de Joaquín de la Torre que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires cercano a Macri, un tipo del Opus Dei bueno, a Ernesto el otro día le dijo que no era del Opus Dei pero que tiene un montón de amigos ahí en fin, un ultraconservador y el eslogan de Joaquín de la Torre, ¿sabés cuál es? basta de todes lo único que dice su cartel en Panamericana que vale muchísima guita y que me pregunto yo ¿quién garpa? es basta de todes bueno, la indignación impostada de Macri con los progres el basta de todes de Joaquín de la Torre son maneras de no hablar de qué van a hacer son maneras de mostrarse como gente que rechaza algo que a buena parte de la sociedad le cae mal que es la ampliación de determinados derechos simbólicos pongámosle en algunos casos materiales pero sobre todo simbólicos que entonces las mayorías como están insatisfechas con este estado de cosas dicen, che, ¿cómo le dan esto a las minorías? y a mí no me dan de comer y bueno, esa insatisfacción existe y de esa insatisfacción me parece se intenta agarrar esta nueva derecha este nuevo discurso ultraderechista ultrareaccionario para hacer lo que siempre hizo la derecha que fue culpar a las minorías por desgracias que en realidad son atribuibles a los dueños de todo porque a los dueños de todo los quieren defender los quieren salvar de esa crítica o de esa discusión en Europa los fachos ya acuñaron muchos de estos términos peyorativos en Estados Unidos le dicen woke a lo progre en Francia, por ejemplo me lo explicó mi tía Pilar académica, historiadora le dicen islamogoyiste islamoizquierdista a los que por enfrentar al imperialismo de Estados Unidos terminan defendiendo al islam entonces la ultrara le dice islamogoyiste a los que dicen che, pará Estados Unidos está haciendo percha a Medio Oriente porque tiene intereses económicos y dicen ah ok, vos defendés al velo vos defendés a los del velo a los que oprimen a las mujeres bueno, la pregunta es ¿hay que defender a los progres del ataque de Macri? ¿qué es ser progre? y esa pregunta es la que no puede responder casi nadie porque lo que ataca a Macri es a una entelequia lo que busca Macri con este artilugio es una distracción es no hablar de los verdaderos problemas que tiene la gente en este momento que en buena medida son cosas suyas son herencia de su gobierno y claro, el progresismo históricamente que fue asociado a la idea del iluminismo de Europa descubriendo cosas llevando adelante ideas nuevas allá por el renacimiento después por el auge de la Europa colonialista está asociado a la igualdad a la libertad al Estado de Derecho a que las personas puedan tener su autonomía su desarrollo pleno y en nombre de estos valores se desplegaron muchas políticas que no satisficieron esa demanda esa demanda hoy está pendiente hay progresismos que están gobernando en nuestra región son mayoría y la verdad todos esos progresismos no están cumpliendo con las demandas que su base electoral le hace de manera más o menos explícita a mí siempre me pareció ajena la definición de progre yo me formé en la izquierda entonces para mí como dijo hoy en un grupo donde lo sometí a discusión mi amigo Goro para mí un progre siempre fue alguien al que le gusta la pizza pero que no que engorde claro, gente que quiere la redicción o que quiere la justicia social pero no afectar los intereses importantes que hay que afectar para garantizar eso y sin embargo me parece que a lo que critica Macri es a todo lo que sostenga algún derecho adquirido ajeno Macri engloba en la palabra progre en ese epíteto peyorativo a todo lo que se oponga al zarpazo que la clase que él representa le quiere dar a los derechos que tenemos todos los demás entonces en ese plano habría que ponerse espalda con espalda con el que se reconoce progre con el que critica a los progres abroquelarse en contra de un paso más que quiere dar ese sector dominante de la Argentina pero que también lo quiere dar en todo el mundo ese sector dominante recortando derechos que o accesos a cosas a comida por ejemplo ahora o al transporte o a la vestimenta que hasta tuvo más o menos garantizado aún a pesar de los tropezones de los progres acá en la Argentina el que llevó adelante esos derechos el que garantizó el acceso a esos consumos fue el peronismo y Macri es antiperonista por naturaleza no puede decir que está en contra de los derechos que consagró el peronismo entonces se plantea en contra de sus vicios se plantea en contra de los sindicalistas mafiosos pero no dice que barriendo con lo que él llama sindicalistas mafiosos también va a barrer con el convenio colectivo de trabajo que hace que a vos te garpen las horas extra o el aguinaldo o las vacaciones claro, el problema ahí también es que hay 8 millones de personas que están con regímenes de aguinaldo de vacaciones y de obra social hay otras 12 millones de personas que laburan y que no tienen eso entonces a esos les habla Macri y les dice che, esos son privilegiados pero no es que va a redistribuir esos derechos entre los que tienen y los que no tienen se los va a sacar a los que tienen para que queden igual que los que no tienen y esa es en parte la impotencia que expresa el progresismo en un contexto como este el progresismo se fija mucho en la correlación de fuerzas quiere ir en la medida que se pueda contra esa derecha que avanza y avanza y avanza pero termina retrocediendo y está muy vinculado al debate sobre hacerle o no el juego a la derecha porque los progres también durante muchos años dijeron que todo aquel que los criticara le estaba haciendo el juego a la derecha y en nombre de eso decía, bueno, ajustemos ajustemos porque si no viene la derecha bueno, restringamos este blindaje o esta asistencia y claro, haciéndose de derecha le terminaron haciendo el juego a la derecha más que nadie claro, es un gran debate este es un gran problema porque la cuestión es qué encarna el Estado si el Estado encarna la represión de esa élite que se quiere quedar con todo en contra de los que se van quedando sin nada cada vez más crecientemente o si el Estado encarna la posible redistribución y el Estado encarna las dos cosas en sociedades como la nuestra el problema es que esa insatisfacción esa insatisfacción cada vez más generalizada no se combate con un programa que barra con la raíz de esa insatisfacción el año pasado yo les hablé acá de un libro de Nancy Fraser Nancy Fraser es una académica norteamericana súper interesante antropóloga socióloga feminista ella tiene un librito que se titula contra hegemonía ya ahí dice vivimos una crisis de hegemonía es decir un cuestionamiento generalizado a una forma de organización de la sociedad y por tanto de la dominación legítima que establece una clase sobre las otras esto se ve hoy muy nítidamente más nítidamente que el año pasado está Giorgia Meloni en Italia a la cabeza de un gobierno facho post fascista le dicen ellos donde está Berlusconi haciéndole caritas al lado que se puede caer en cuestión de semanas en Gran Bretaña acaba de asumir un tipo como Rishi Junak que es el tercer primer ministro en el año esto si pasa en África uno diría bueno otro dictador suelo que asume el poder pasa en Gran Bretaña en Estados Unidos entró una horda de fanáticos de Trump ultraderechistas a tomar el Capitolio y hubo muertos todo esto expresa una crisis sistémica de tal magnitud que la verdad el progresismo no puede satisfacer y que dice Nancy Fraser que uno puede tener elementos progres que no cuestionen la base del neoliberalismo que no cuestionen la base del sistema que nos fue despojando de todo en estos últimos 20 años 30 años diría yo desde la caída del muro de Berlín y lo que dice es en Estados Unidos gobernó un neoliberalismo progresista que ella referencia en Barack Obama donde se mantuvo toda la matriz de que los ricos se sigan enriqueciendo y los pobres se sigan empobreciendo pero aliado con Silicon Valley con Hollywood y con el feminismo le concedió derechos como por ejemplo el derecho a las mujeres a integrar los directorios de las empresas el derecho a los negros a no sé ser funcionarios en un gobierno pero sin alterar la base de desigualdad que hace que las mujeres ganen menos que los varones que se ocupen de las tareas domésticas y los varones no o que los negros sean objeto de violencia todo el tiempo por parte de la policía y que sean los más presos de Estados Unidos bueno ese neoliberalista le abrió las puertas al neoliberalismo reaccionario de Donald Trump pero por qué dice que pasó esto Nancy Fraser porque no se le opuso lo que ella llama un populismo progresista un no progresista un programa que de verdad cuestione la desigualdad en su origen si hubiera eso a Macri no le daría la nafta para criticar a los progres porque Macri puede criticar a los progres por el fracaso de las políticas que desplegaron en el Estado en estos últimos años puede decir yo voy a hacer lo mismo que hice antes porque lo que hizo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner en estos últimos tres años fue una garcha ¿qué querés que te diga? entonces el cuestionamiento al progre que va a nutrir la campaña de Macri está en parte basado en el fracaso de la política progre acá entroncada con el peronismo histórico pero con los condimentos radicales al funcionista que le puso Alberto Fernández y todo lo demás que para mí representan el peor daño que le hizo este gobierno al país el hecho de haber de haber prometido tanto de haber cumplido tan poco de haberse fijado tanto en las relaciones de fuerzas para dar cada pasito es lo que hizo impotente a este gobierno a este frente a esta fuerza política y lo que alimentó esta reacción tremenda virulenta con la cual ahora Macri quiere volver al poder no hace falta castigarse autoflagelarse no hace falta tampoco volver a resquebrajarse a pelearse a señalarse los unos a los otros repito es momento de defender lo conquistado durante décadas durante años pero también de autocriticarse porque sin autocrítica una defensa cerrada de lo progre lo único que hace es reforzar el sentido antiprogre de esa derecha salvaje y claro sin revisar el hecho de que nos pusimos a hablar en inclusivo pero no le garantizamos a las madres solteras adolescentes que pudieran irse a estudiar a la facultad y dejar a sus chicos en la guardería no transformamos nada esa autocrítica es indispensable para pensar qué es ser progre y para mí una pregunta mucho más importante qué son estos derechistas que atacan a lo progre para establecer algo que no se animan a decir que no se animan a la